Escrito libros, él tiene un bagaje muy grande en esto y nos puede ayudar mucho y ha dado su colaboración para esta videoconferencia y agradezco mucho a Juan de Olmos toda su colaboración con esta videoconferencia, con todo lo que nos ha ayudado y todo el aporte que él nos puede dar. Entonces pues, adelante. Muchas gracias. En algunos muy específicos que tengan que ver en primera instancia con la persona, posteriormente con relación a la comunidad y hablaremos algunos aspectos que tengan que ver por supuesto con emprendimiento. Aquí yo quisiera decirles, antes que nada, que la labor que tiene que ver con esto de emprender es algo maravilloso y al mismo tiempo conlleva riesgos. Sí, pero esa es la parte interesante, ¿no? Al final de cuentas en este mundo nos encontramos y hay mucho por hacer y quiero compartir en este momento algunas ideas. Sé que van a estar intercambiando las pantallas de la presentación que envié y de repente voy a estar hablando a Yace, yo. Así que no sé de repente cuál es la imagen que van a estar viendo. Sí, así que le pido a cabina que, pues, si podemos poner ya la presentación como tal. Quiero pensar que ya está, porque no la veo yo. Así que bueno, el título como tal es Empoderando para emprender. Sí, tenemos que empezar antes que nada hablando de la persona y viendo hacia dónde nos queremos mover primero como individuos y de ahí partir. Sí, vamos a ver la siguiente pantalla, por favor. Esta nos debe de estar mostrando ya aquí lo que son los temas que les decía yo, vamos a tratar. El ambiente actual, el empoderamiento personal y comunitario, y esto nos debe de llevar a que hablemos también algunos aspectos de emprendimiento. El proyecto que justamente me han presentado y me ha comentado la UNED, ¿verdad? Pues es bastante ambicioso, está muy bien, me encanta, ¿sí? Y bueno, pues se divide en diferentes fases. Así que lo que veremos el día de hoy, pues tiene que ver mucho con esta parte de empoderar y lo vincularemos con emprender. Y finalmente hablaré de aspectos que tienen que ver con entornos de aprendizaje. Esto de entornos de aprendizaje, a veces pensamos que solamente, pues, lo tienen que ver las instituciones educativas, pero no, también desde el ámbito que tenemos muchos de nosotros como padres de familia, como madres de familia, pues nos lleva a también generar entornos de aprendizaje en nuestro hogar, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a influir y es la célula, a final de cuentas, de la sociedad, ¿sí? Así que cerraremos con estos entornos y vamos a empezar la siguiente, ambiente actual, ¿sí? Aquí me gustaría compartir ya algunas ideas, cierta investigación, en fin, ¿sí? Y, ¿alguien ha escuchado hablar de la memética? Tal vez, alguno de ustedes, ¿sí? Lo que tiene que ver con la memética, bueno, Richard Brody, ahí lo pueden ver ustedes, la foto de él, él dirán, bueno, ¿y él qué hizo, verdad? Él fue el creador de la maquetería Word, que muchas veces utilizamos en las computadoras casi todos los días, ¿sí? Pero bueno, él fue el que justamente lo creó, ahí lo pueden ver, ¿sí? Y él es el autor del libro Los Virus de la Mente, ¿ok? Él plantea en su libro de Los Virus de la Mente que existen los memes. ¿Qué es esto de los memes? Que me resulta interesante compartir. Así como existen los genes y que conocemos nosotros que está toda la parte del genoma humano y que un gen, pues, irá determinando, ¿verdad?, ciertas condiciones posteriores para un cierto organismo, ¿sí? El gen lo va a determinar o predisponer de cierta manera. Pero eso es a nivel fisiológico, vamos a ponerlo así. Richard Brody nos va planteando que los memes, lo podemos leer, es el equivalente a enfermedades contagiosas que infectan nuestro pensamiento. Conforme pasa el tiempo nos distraen de lo que verdaderamente queremos hacer. Y aquí quiero hablar algunos puntos al respecto. ¿Sí? El meme es más bien desde el punto de vista mental. Aquí yo quiero compartir que muchas veces, ya a nivel mental, nos vamos predisponiendo y nos vamos limitando también. Ese es el asunto. ¿Qué pasa aquí con los memes? Brody plantea que muchas veces los memes son aquellos consejos, ¿sí? O grandes lecciones que a veces, pues, alguien nos va a poder o nos va a querer, de muy buena fe, eso sí, enseñar o nos va a querer transmitir. ¿Sí? Y al momento que se nos quedan, porque eso está obviamente ligado con alguna emoción, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, los memes van a influir en nuestra forma de pensar. Y muchas veces, como dice ahí, nos van a distraer de lo que realmente queremos hacer. ¿Sí? Me voy a explicar, y bueno, me gustaría ahora si me pueden proyectar la sala para, voy a hacerles una pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con los memes. Quiero ver el nivel de infección que pudiera tener. ¿De qué lado? A ver, vamos a ver, ahí lo responden, tal vez no los escuche, pero yo voy a empezar una frase, y quiero ver si ustedes me la pueden completar. ¿De acuerdo? Vamos a ver el nivel de infección que hay, a nivel de los memes. De aquel lado, vamos a ver. La curiosidad mató al... 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 Al gato. Al gato. Ahí está el gato, ¿verdad? Sí, bueno. Hay un cierto nivel de infección entonces, de aquel lado. Ok. Vamos a ver otra. ¿Sí? El dinero no se da en los... Árboles. Árboles. ¿Se fijan? Hay un nivel de infección de aquel lado. Árboles. Ah, árboles, ¿verdad? Es decir, los memes que están a nivel mental, ¿sí? Nos van induciendo a que tengamos ciertos parámetros que están aquí, ¿eh? Vamos a ver. ¿Sí? Si decimos a un niño que está explorando, que está intentando crear, y le decimos, o le damos una palmada y decimos, no lo hagas, ¿de acuerdo? No explores más allá. ¿Por qué? Le empezamos a decir, la curiosidad mató al... Ya me lo dijeron ustedes. Al gato, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que nos empiezan a transmitir desde pequeños? Porque esto pasa desde pequeños. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Que no vamos a explorar más allá, que no debemos ser curiosos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Y eso se nos va quedando desde pequeños. Desde pequeños vamos creciendo. Entonces, al rato, obviamente, cuando nos piden ser creativos, y hasta nos dicen que tenemos que ser innovadores, pues es muy difícil. ¿Sí? Porque nos van haciendo con estos memes que nuestra propia mente, pues la vayamos limitando. ¿Ok? Si hablamos en el aspecto de, en este caso, ¿verdad? El dinero no se da en los árboles. ¿Ok? Muchas veces les vamos transmitiendo, justamente a nuestros hijos, o nos lo han transmitido a nosotros, que hay un sentido de escasez. ¿Ok? Claro, esto es muy obvio, o lo vemos en clases de economía, lo que es el sentido de escasez. Pero, ¿saben cuál es el detalle aquí? Que nos vamos comprando tanto la idea de que en el mundo todo es escaso, ¿sí? Que al rato nos compramos también la idea de que incluso no hay siquiera oportunidades para nosotros. ¿Sí? Y es algo que me interesa mucho, pues conversar y que empiecen a reflexionar al respecto. ¿Ok? Hay que ver justamente lo contrario. Los memes nos empiezan a distraer de lo que queremos. ¿Ok? Entonces tenemos que empezar a pensar de una manera distinta y empezar a hacer cosas distintas. ¿Ok? Hasta aquí, pues, algunos de unos comentarios, por lo pronto, que me interesa que los tengan. Cuando empiecen a platicar, ¿verdad? Este, con alguien más acerca de los memes, pues, que se vayan dando cuenta de que a veces los tenemos ya aquí muy, muy, muy clavados. Tenemos que cambiar. Ejemplo, imagínense que hoy en la tarde, ¿no? Señores, vamos a pensar con los señores. Llegan al rato y quieren sorprender a su pareja. Y le llevan unas flores, ¿no? Y le invitan a cenar. ¿Ok? Entonces, inmediatamente van a llegar ustedes con las flores y apenas están entrando, la mujer le va a decir, ¿qué te traes? Algo has de brecho, ¿verdad? Por eso me las traes, seguramente. ¿No? O sea, ya hay una situación, ya lo traemos, que si hay una cierta acción, es porque algo hay detrás, ¿me explico? O sea, y a veces ya no estamos abiertos, ya no estamos abiertos a más. ¿Ok? Me gustaría que viéramos la siguiente, la antilla, por favor. Miren, aquí dice, tal cual, la vida es una ventana. y así la veo, si alguien, no sé, tenga tal vez niños pequeños que están todavía, ¿verdad? En Kindergarten, por ejemplo, o alguien es maestro, maestra, ahí, o tiene familiares, ¿no? niños pequeños, a finales de cuentas. Si uno va, ya van a empezar las clases, es maravilloso ver la interacción que se da en el salón de clases con los niños de Kinder, y eso lo pueden atestiguar todas las maestras, principalmente las educadoras. ¿Sí? Ahí, ¿verdad? Apenas la maestra va a decir algo, o a formular siquiera la pregunta, ya los niños empiezan a lanzar la mano, ¿verdad? Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Están muy abiertos, muy ávidos a, a querer aprender, a conocer. ¿Me explico? Conforme va pasando el tiempo, todavía en primaria se da, pero llegamos a secundaria, ¿sí? ¿Y qué sucede? Empiezan, pues obviamente, más críticas, ¿no? Ya, ya no nos miran de la misma forma, llegamos a bachillerato, y pues imagínense, peor, pobre, hay de aquel que levante la mano, y pregunte siquiera, ¿ok? Siendo que debe ser justo lo contrario, ¿cómo se va generando el conocimiento? ¿Y cómo vamos aprendiendo? Pues preguntando, ¿ok? No hay de otra, tenemos que preguntar, y eso es muy claro verlo con los niños. ¿Ok? Conforme van creciendo, ¿verdad? Van preguntando, y preguntan muchísimo, a veces no tenemos siquiera las respuestas a la mano. ¿Qué pasa, y por qué digo esto de que la vida es una ventana? Porque, igual, esto es en cuestión, ¿verdad? de lo que tiene que ver con el modo de ver las cosas. El niño, y vean a un niño en kinder, para esos niños no hay límites, claro, hay que ponérselos, pero, el mundo es tan grande, es tan maravilloso, es un gran ventana, donde puede imaginarse, crear, dibujar, pintar, recortar, es maravilloso el mundo. ¿Ok? Y le decía, pero al rato, ¿qué sucede? Lo que yo hacía, me dicen que no se debe de hacer, me empiezan a limitar. Al rato, en secundaria, pues tengo, ¿verdad? Mi primer amor. Ya me dicen que soy anticuado, que es desde primaria, pero bueno. Entonces, pero, entonces secundaria, mi primer amor, y tengo una decepción. Entonces, mi ventana, la vida, la empiezo a ver más pequeña, y más pequeña. Al rato, repruebo una materia, o alguien me dice algo, que no me gusta, ¿no? O que va en contra de lo que yo pienso, y mi ventana, que era gigante, llegamos a la universidad, llegamos al mundo laboral, y termina siendo, ¿verdad? Apenas así, una rendija. Y eso, es el mundo. Y ya tienes para entonces, 22, 25 años, y a lo que quiero que ustedes vean, y con lo que quiero compartirles, es que cómo va pasando el tiempo, de ser una persona, que veíamos una gran, un gran ventanal, este mundo, ya nos empezamos a limitar así. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Sí? Ok, entonces, así lo tenemos. Quiero hacerles otros planteamientos, con relación a estas limitantes, que muchas veces, nos vamos auto imponiendo, o el medio, nos los va poniendo, y nosotros no lo compramos, que es lo peor, que eso es lo preocupante. Ok, a ver, alza la mano, a ver si alguien sabe, cómo se van, amaestrando, las pulgas, para un circo. A ver, alguien, alguien sabe cómo se hace? Nadie, nadie hace la mano, no los veo, ok, nadie sabe, entonces, les voy a platicar cómo es. Digo, el circo de las pulgas, pues ya, es algo que ya no es tan común, en nuestros tiempos, pero, el siglo pasado, todavía se utilizó. Ok, pero les voy a platicar, qué hacía la persona, que tenía que, verdad, domesticar, por decirlo así, a las pulgas, ustedes saben, cuál es una de las, partes vital, de la naturaleza, de una pulga, qué hace una pulga, en qué se distingue, a ver, alguien que me pueda responder, para tratar de hacerlo un poco interactivo, qué hace una pulga, que brinca, con tu pueblo, ¿qué? Chupa sangre, chupa sangre, brinca, vamos a, vamos a poner la de brinca, ok, perdón, brinca, una pulga brinca, es una naturaleza, de acuerdo, allá también, Neili, hola, brinca, eso es lo que hacen las pulgas, es una naturaleza, qué es lo que hacía entonces, la persona a cargo, de poderla domesticar, la ponían en un frasco, ok, vamos a suponer, en un frasco, la ponían, y la tapaban, de acuerdo, entonces la pulga, su naturaleza, repetimos, ¿cuál es? Es brincar, entonces al momento que brincaba, aquí pues no me puedo mover mucho, pero quiero hacerlo, al final de cuentas, brincaba la pulga, ok, y qué le pasaba a la pulga, pues imagínense, se pegaba, así o no, llegaba y, ay, se pegaba la pobre pulguita, y volvía a saltar, ay, se volvía a pegar la pulguita, de acuerdo, al cabo del tiempo, qué aprende la pulga a hacer entonces, quién me lo dice, qué aprende a hacer la pulga, después de un cierto tiempo, ¿sí? No lo escucho, a caminar, aprende, aprende a que debe de saltar, de acuerdo, va a saltar, hasta un cierto nivel, en el cual ya no se pegue, ¿estamos de acuerdo? Y hasta ahí se va a quedar, entonces cuando la persona que se encargaba de, domesticarlas, se daba cuenta, que ya lograba, entender, ¿verdad? La pulga, que ya no iba a sobrepasar ese límite, ¿qué hacía? Le quitaba la tapa, y las soltaba, es decir, ya las pulgas, y también lo curioso es que esas mamás pulgas, o papás pulgas, le enseñaban a sus hijos, que debían de saltar hasta cierto nivel, nada más, ¿ok? ¿qué pasa aquí entonces? Ya, los soltaban, porque ya estaban tan acostumbrados, o ya estaban tan dispuestos, a que había un límite para ellos, a pesar de su naturaleza, a pesar de su naturaleza, ya tenían un límite, y ya no iban a ir más allá, ¿se fijan qué triste? Pues eso mismo, eso mismo nos va pasando a nosotros, como individuos, como instituciones, como sociedades, ¿sí? ¿sí? Digo, son algunos ejemplos, ¿ok? algunos ejemplos que puedo dar en este momento, pero que a final de cuentas, cada quien lo podría ir aplicando a su vida, quiero darles uno más, uno más, con relación a esto, para que vean la importancia, quiero resaltar, ustedes se han fijado, o alguien ha visto la película de Dumbo, tal vez últimamente, la del elefante, ¿sí? ¿alguien se acuerda de Dumbo, tal vez? ¿se acuerdan cómo, cómo dominaban, bueno, cómo tenían, pues con un palo, ¿verdad? amarraban la pata del elefante, ¿se acuerdan? Así es como le hacen, así, imagínense, gigante el animal, ¿no? varias toneladas el elefante, ustedes realmente creen, que con un palito, y esa cadenita, no va a ser capaz, de poderse azafar, si es posible, que se azafe, ¿ok? el detalle está, que de igual forma, desde que, el elefante es bebé, desde que es muy pequeño, lo atan, a ese palo, ¿ok? y le ponen, pues la cadena, y le dan metro, metro y medio, es más, le van diciendo, de una forma, que nada más se va a poder mover, hasta cierto lugar, hasta cierta distancia, conforme va creciendo, pues igual le pueden, ampliar un poco más, el tamaño de la cadena, o del lazo, en fin, ¿no? pero que es lo que va pasando, en la mente, del animal, ¿no? que solamente, va a poderse mover, hasta cierto rango, hasta cierto, ya no le va a intentar, va a pasar el tiempo, en su vida, e igual le pueden agrandar, la cuerda, ¿no? pero ya no va a irse más allá, o sea, se ya va predisponiendo, repito, porque para mí, esto es importante, como mensaje, de igual manera, a nosotros, en nuestra vida, en distintos momentos, de la misma, nos van diciendo, no puedes, eso, no es así, no lo debes de explorar, ni debes de cuestionar, ¿ok? de la misma forma, a veces, el sistema educativo, a veces, en entorno, político, económico, y social, eso es lo que nos quieren vender, ¿ok? así que esto me lleva, a la siguiente pantalla, que me interesa mucho resaltar, ¿sí? y es, pues que todos tenemos aquí un proyecto, que quiero pensar, debe ser el más importante, ¿verdad? el principal, para cada uno de nosotros, ¿sí? y es un proyecto personal, ¿ok? hacia dónde me quiero ir, ¿ok? qué es lo que quiero hacer, estas son cuestionantes, que nos hacemos, no solamente de niños, no solamente, ya, adolescentes, que en diferentes momentos, de nuestra vida, lo mejor sería, que nos hiciéramos esta pregunta, hacia dónde voy, ¿ok? si no sabemos, hacia dónde vamos, ¿no? y ya lo decía, me recuerdo en este caso, el mago de, no, Alicia en el País de las Maravillas, que me preguntaba al gato, oye, y ese camino, ¿para dónde va? decía, ¿hacia dónde vas tú? decía, pues no sé, ah, bueno, pues da igual a cuál camino vayas, si no sabes para dónde vas, pues toma cualquiera, ¿sí o no? Aquí el asunto es que, entre más claro nos vaya quedando, a todos nosotros, como individuos, en primera instancia, o nos vaya quedando, hacia dónde vamos, ¿ok? pues bueno, tendremos ya una buena parte ganada, para podernos a trabajar al respecto, así que, empezamos ahora, la siguiente pantalla, por favor, así que, empezamos ahora, la que sigue, es el proyecto personal, atrás, atrás, empezamos ahora, la que sigue, es el proyecto personal, atrás, ahí está, bueno, pues miren, algunos tips, algunas recomendaciones, si hablamos de empezar con nosotros mismos, ¿ok? ¿Aquí qué sucede? Miren, nosotros mismos, el meme, me voy a ir de nuevo al meme, ¿se acuerdan? vamos a retomarlo otra vez, nos dice, que muchas veces, estamos pensando, ¿sí? en todo aquello, en lo que no tenemos, pensando, ¿sí? en aquello, en todo aquello, en lo que nos hace falta, ¿sí? y como yo no tengo en este momento, cierta cantidad de dinero, para empezar mi idea, pues sabes que, pues ya no empiezo, ¿ok? y como no tengo, todo el apoyo que yo quisiera, de todas las personas, que me rodean, pues tampoco mejor inicio algo, ¿ok? y como yo no tengo un local, para poder echar, andar, mi iniciativa, pues mejor no empiezo, y espero ser claro en esto, nos enfocamos mucho, mucho muchas veces, en lo que no tenemos, ¿ok? por eso, lo primero que les estoy poniendo aquí es, mejor vamos a verlo en sentido contrario, porque no nos enfocamos primero, en las fortalezas que tenemos, eso es lo que tengo, ¿ok? oye, pero ¿cuáles son mis fortalezas? bueno, ahí es donde empezamos también, con un proceso, de autoconocimiento, de reflexión, franca, sincera, genuina, donde podamos conocernos, cada vez más, ¿ok? el enfocarnos, en nuestras fortalezas, a veces no nos pueden decir, decir alguien más, ¿eh? a veces no lo sabemos, o no somos tan conscientes, de eso, ¿por qué lo digo? estamos en la escuela, y de repente, alguien te dice, oye, tú sabes dibujar muy bien, estamos en la escuela, y tú lo haces, porque simplemente te gusta, o porque se te facilita, pero no estás del todo consciente, que eso puede ser un talento, y una fortaleza, para ti, o alguien te dice, oye, ¿sabes qué? o te empiezas a dar cuenta, que la gente se te aproxima, y tú, escuchas a las personas, sus problemáticas, sus conflictos, y alguien te dice, oye, ¿sabes qué? fíjate que me gusta venir contigo, y que tú sí me entiendes, porque tú, al momento que me acerco, si podemos, bueno, primero me escuchas, y después ya dialogamos, y en fin, empiezan a ver una serie de personas, sucesos, situaciones, donde o alguien nos los hace ver, o nos empezamos a inclinar naturalmente por esas, ejemplo, ¿no? tal vez la lectura, tal vez el conocimiento, conocer más acerca de la naturaleza, el tocar algún instrumento musical, el escribir un poema, en fin, son acciones, actividades que, yo las hago, como individuo, que me gusta hacer, o que muchas veces, aunque yo no me doy cuenta que soy bueno, alguien más, me dice, oye, tú sabes hacer esto, y entonces caemos en la cuenta, ah, es cierto, mira, sí lo sé hacer, y esto me lleva, a hablar de otro punto, que está ahí mismo en la pantalla, y que dice, hay que conectarnos con la pasión, ¿ok? esto es, básico, es importantísimo, y me encanta, antes que nada, tenemos que también, en este, constante, y continuo ejercicio, de conocernos a nosotros mismos, y de irnos descubriendo, ¿sí? es cuál es mi pasión, ¿cómo podemos hacerlo? pues, preguntándonos, ¿no? ya lo adelantaba, de una u otra forma, ¿cuál es aquella actividad, que, que una vez que la estás desarrollando, realizando, tú te sientes contento, te sientes a gusto, te sientes plena, estoy seguro que hay actividades en ese sentido, que tal vez al estar hablando con niños, o interactuando con personas, o estando en un, en un laboratorio, o estando, ¿verdad? en el campo, trabajando, yo, yo ahí me encuentro, me lleno, de gran satisfacción, ¿cuál es aquella actividad? y lo voy a decir, de esta manera, si el dinero no importara, imagínenselo por un momento, por favor, en este mundo, ¿verdad? si el dinero no importara, en este mundo, ¿a qué te dedicarías, el resto de tu vida? hago la pausa, porque es importante considerarlo, ¿sí? porque por ahí, tal vez, está esa pasión tuya, y lo interesante, es cómo la voy a ir alimentando, ¿ok? para allá vamos, pero, ¿cómo voy a alimentar, esa pasión? primero la tengo que descubrir, ¿ok? alguien me podrá decir, que soy bueno, no, me podré dar cuenta, ¿ok? pero, pues, repito, antes que nada, tenemos que conocernos, y ser bien francos, aquello, en lo cual, nos apasiona, ¿ok? yo les puedo platicar, en mi caso, a quien me apasiona, ¿ok? a mí, obviamente, me encanta hablar con las personas, me encanta compartir, y algo que me apasiona, ¿no? ayer, todavía terminé de platicar, un rato más con Maurín, y de ahí me puse todavía, a seguir, justamente, con mi pasión, y es escribir, así se los confieso, me fascina, me apasiona, escribir, ¿sí? hay, es algo, se los puedo compartir, y estoy seguro que ustedes lo tienen, es algo que te quema por dentro, ¿sí? te quema, en el sentido, de que si no lo haces, no estás lleno, ¿sí? entonces estoy seguro que cada uno de ustedes, tiene su propia pasión, es importante identificarla, y una vez que la identificamos, repito, pues nos tenemos que hacer llegar, de conocimientos, sobre esa pasión, ¿ok? porque requerimos aspectos técnicos, ¿verdad? aspectos que tengan que ver, dependiendo el área, si es un sector lucrativo, no lucrativo, no sé, nos tenemos que hacer llegar, de personas, que tal vez, pues están en esa área, ¿no? me gusta la medicina, me gusta el aspecto industrial, me gusta la computación, ¿ok? tengo que allegarme de personas, que me puedan, de una buena forma, apoyar, en ir, acrecentando esa pasión, ¿ok? y por el otro lado, les decía yo, conocimiento, personas, y también buscar la manera, de tener experiencias, que me enriquezcan, esa pasión, ¿ok? una buena forma, yo lo veo aquí, claramente, con la universidad, UNED, no es que en un momento dado, puedan proveerles, de ciertas experiencias, ustedes, a manera local, ¿ok? que les ayuden, a contribuir, a encontrar, justamente, esa pasión, ¿ok? y que los lleve, a esa pasión, a empatarla, con aspectos, que tengan que ver, con su propio desarrollo, personal, y comunitario, ¿ok? ¿hasta aquí vamos? ¿ok? ok, me encantaría estar allá, pero por lo pronto, físicamente, pero aquí estamos, yo estoy muy contento, y miren, pues vamos a seguir ahora, de la mano, es decir, hablamos aspectos personales, nos dándonos cuenta, acerca de lo que nos interesa, nuestras fortalezas, y mi pasión, ¿ok? ¿hacia dónde más, yo me puedo mover? quisiera que viéramos, la siguiente, pantalla, por favor, aquí, eso ya lo mencionamos, fortalezas, ¿sí? ya lo decía yo, fortalezas, intereses, y la pasión, bueno, pues ahora, ya tengo un mayor conocimiento, acerca de mí, de mi persona, de mi entorno, aunque hablaré más de eso, en los momentos, y esto me lleva, a que nos hagamos, esta pregunta, ¿verdad? ¿por dónde inicio? ¿ok? aquí son algunos tips, algunos consejos, no es algo, para nada complicado, pero, lo que sucede, es que muchas veces, ya tenemos nuestro, mundo, ¿verdad? demasiado, rutinario, entonces, antes de querer cambiar, pues al mundo, también, primero tenemos que cambiar nosotros, y tenemos que estar receptivos, tenemos que estar sensibles, a cambiar, esto, esto es algo, que está sucediendo, todos los días, dice aquí, tips para iniciar, iniciar, ¿qué? cambios, cambios en nuestra vida, cuando uno, le pregunta a las personas, si está contento, si está feliz, muchas te dicen, que no, te cuentan, que, están insatisfechas, que no están conformes, no se sienten a gusto, en el lugar, donde están, en fin, ¿no? Pero bueno, hay que cambiar, si no estás a gusto en un lugar, o de cierta forma, en tu estado actual, ¿sí? Pues hay que cambiar, y hay que estar abierto para eso, aquí algunos tips, consejos, para eso, ¿ok? La que sigue, como van a ver, son sencillos, ¿eh? Y son tan sencillos, que muchas veces, les repito, preferimos ya ni siquiera hacerlos, desde cambiar, ¿verdad? Una ruta distinta, para el trabajo, o para ir a tu casa, vamos a fijarnos en esto, ya nos quedamos con la misma, ¿eh? Y siempre vamos haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero es así, queremos que todo cambie, ¿no? Y tan solo por dar un ejemplo, la que sigue, escuchar, una estación, perdón, de radio, distinta cada día, cambiarle, cambiarle al radio, a la radio, en este caso, a una estación, y a otra, es que esa no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? ¿ok? Hay que escuchar, cosas distintas, voces distintas, opiniones distintas, ¿ok? Repito, nos vamos quedando, en esa monotonía, en esa rutina, ¿ok? Y esa misma rutina, nos va llevando a que, nos empecemos a enfocar también, a todo lo que no tengo, como no lo tengo, repito, pues ya no sigo adelante, ¿no? Ya no hago otros proyectos, o me lleva, estoy mezclándolo también, con otras cosas, pero me lleva, ¿por qué no? Si no estoy abierto, a quedarme con mis mismas excusas, de siempre, ¿ok? No voy a emprender, porque no tengo tiempo, ¿no? y los demás que han logrado emprender algo, tienen la misma cantidad de horas que nosotros, ¿ok? Lo mismo, excusa, oye, es que yo no emprendo, ¿sí? porque en mi caso, en verdad, soy tan especial, es tan especial mi caso, pues que ya no hago nada, ¿sí o no? Así, ¿no? Ya, es que de veras, ¿no? Parece ser que, todo de plano está en contra de mí, y no es así, no es así, pero nos vamos, comprando, ¿verdad? Nos vendemos y nos compramos ideas a nosotros mismos, seguimos con la pantalla, ¿no? Fíjense, estamos hablando de cosas muy, muy prácticas, ¿eh? No hemos ni siquiera hablado de aspectos técnicos, ni mucho menos, ¿sí? Hacer lecturas distintas, diferentes tipos de lecturas, ¿no? Ciencia ficción, novelas, historia, aspectos técnicos, aspectos de la naturaleza, de los animales, ¿ok? Leer con nuestros hijos, ¿verdad? Sería también muy bueno, ¿se fijan? A veces nada más nos quedamos a leer siempre lo mismo, el mismo periódico, o la misma revista, la misma sección, y se acabó, ¿ok? Entonces aquí lo que estaríamos haciendo, o mi propuesta es con estos consejos, es simplemente ir preparando el terreno, para estar abiertos, ¿ok? Y empezar a ver la manera de hacer algunos cambios, en nuestra vida. La que sigue, viene aquí, hacer nuevas amistades, igual, ¿ok? Este mundo, y bien nos lo van planteando, y así es, ¿sí? Cada vez está, pues como en este momento, más interconectado. Nosotros mismos, en este momento, a muchos kilómetros de distancia, y nos podemos ver. Nuestros hijos, cada vez tienen más este concepto, ¿ok? Y obviamente los jóvenes, ¿qué decir al respecto? Del concepto de que yo me puedo comunicar, y establecer una interrelación con una persona, ¿sí? En otra parte del mundo, es impresionante. ¿Ok? Esto se da, y esto, pues llegó para quedarse, entonces, ¿cómo poderlo aprovechar? Amistades, más amistades en mi comunidad, más amistades en mi zona, en mi área, más amistades fuera incluso de mi país, a través, en este caso, ¿verdad? De medios de, de la tecnología, ¿y qué es posible? Esto me lleva a hablar, de un concepto que, bueno, se maneja mucho en inglés, que es el network, pero son las redes de contacto. ¿Cuáles son mis redes de contacto? Por ahí se habla, ¿no? De que uno es, el promedio, de las cinco personas con las cuales yo, me relaciono más. Así que fíjense, ¿con quién se relacionan? ¿Ok? ¿Con quién se juntan? Soy el promedio de esas cinco personas con las cuales yo convivo, por lo general. Me lleva a mí a hablar, de otro tema muy similar, y lo leo con la pasión que hace rato hablé. Si yo ya tengo mi pasión, vamos a suponer, aquí la tengo, ¿ok? Ya, esta es mi pasión, ahí está. y me llego de conocimientos. Pero, ¿con quién me junto? Las personas con quienes en este momento, yo me relaciono y me rodeo, ¿me ayudan a construir esa pasión? ¿O me alejan? O sea, son muchos cuestionamientos que, digo, por el tiempo lo estoy haciendo muy rápido, pero espero que algunos de ellos, pues los bañan, ustedes, ¿verdad? Por supuesto, en este caso, se los queden, se hagan el cuestionamiento ahora y después. ¿Con quién me junto? Si no me están ayudando a construir esa pasión, y yo también preguntármelo, ¿a quién ayudo? De quienes me rodean, a construir su pasión, apoyar, porque si no lo estoy haciendo, pues también yo no estoy contribuyendo, para que la persona que está a mi lado, o los que me rodean, ¿sí? Pues vayan creciendo, como unas personas más plenas, más llenas, porque están haciendo lo que quieren hacer, ¿ok? Desde el punto de vista de la pasión. Hasta aquí vamos, a ver, a ver, alcen la mano, a ver, no sé, me están durmiendo allá atrás. Alcen las manitas por ahí. Sí, ah, esa es, perfecto, gracias, gracias. Ok, perfecto, seguimos. Ok, la otra, nuevas amistades, y luego nos habla aquí, cambiar hábitos de lectura. Parece que suena como la anterior, pero no, ¿no? Porque una es, leamos cosas distintas, ¿ok? No sólo de lo que a mí me gusta del todo, pero la que sigue, es cambiar los hábitos de lectura. Es bien típico, y hasta en las películas sale, ¿verdad? Que los papás, ¿verdad? Le terminamos leyendo a los hijos, antes de dormir. Para justo, para que se duerman, ¿no? Cuando lo que se busca en una lectura, ¿no? Pues es a, es empezar a generar aquí, la imaginación, la apertura, el pensamiento, muchas veces, pues divergente, salirnos, crear, si me estoy diciendo claro, ¿sí? Entonces, si solamente, bueno, y ya le estoy diciendo a mi hijo, que lean para dormir, ¿no? No para que aprenda, sino para que genere, sino para que se duerma, ¿no? Entonces, más bien es cambiar también, esta situación, ¿ok? Y, ¿por qué no leer en otro momento? Llegan de la escuela, leemos juntos, o, ayer, por ejemplo, estuve en una primaria, viendo un aspecto curricular, y justo en la planeación, que la hacen por bloques de la escuela, en la primaria, ¿no? La primera hora diaria, la van a dedicar para solamente leer, para estimular, ¿sí? para que los niños estén más abiertos, ¿ok? Y, ya después de esa media hora de lectura, ahora sí, vamos a empezar con clases. Se fijan la diferencia, ¿no? Es leer para activarnos, no leer en la noche para desactivarnos, ¿ok? Entonces, cambia, cambia el asunto. ¿ok? Veamos, la que sigue, ir a otros lugares, los fines de semana, ¿ok? Y no necesariamente que tengan que viajar, varias horas, ¿sí? A otro lugar, invertir mucho recurso en eso, no, 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 pero igual nos pasa, como en el día a día, ¿sí? nos pasa que vamos a los mismos lugares del fin de semana. Ya los niños ya están hasta aburridos, pero como es el lugar favorito de los papás, pues ahí hay que ir de nuevo, ¿no? Igual, repito, estamos preparando el camino para poder hacer cambios, pero no cambios más allá en este momento, son cambios que nosotros tenemos la forma de controlar, ¿sí me explicó? De controlar, de hacer, de modificar, de una forma, vamos a decirlo así, sencilla, ¿ok? Bueno, vamos a, en este momento, a cambiar un poco, vamos a la misma línea, obviamente, de empoderar, pero ya está, hemos hablado mucho del aspecto individual, quiero hablar de un aspecto comunitario que también me interesa, así que en la siguiente pantalla, dice aquí, en la que sigue nos dice, no, trabajar con, por y para la comunidad, algunos elementos básicos, es decir, en lo anterior, ya el individuo está empoderado, ya sabe lo que quiere, ya empieza a darse cuenta cuál es la ruta que tiene que seguir, para conseguirlo, ¿no? hacer alianzas, pero eso es a nivel individual, aquí quiero ver, la parte comunitaria, ¿ok? Así, en el cómo, elementos básicos, que pueden llegar a ser de utilidad en una comunidad, ¿sí? esta es parte de una metodología, ¿sí? la que sigue, ¿cómo? dice, identificar los activos y capacidades de la comunidad, me refiero aquí, y sí quiero ser muy claro, los activos, es aquello que ya la comunidad, ya tiene, ya es algo bueno, lo generó hace tiempo, lo está administrando, lo controla la comunidad, es de la comunidad, surgió de, ¿no? como una asociación de vecinos, comunal, alguna asociación empresarial, de ahí mismo surgió, ese es el punto, instituciones financieras, ¿no? la misma comunidad, ¿no? lo hizo, organizaciones culturales, cuestiones que tienen que ver con el campo, por ejemplo, ¿no? pero repito, esto, la comunidad, lo, lo, lo creó, ¿ok? y ahora hay que atesorarlo, hay que cuidarlo, hay que, hay que protegerlo, ¿ok? esa es una primera instancia, así que, la que sigue, por favor, y aquí les puse este, recuadro, donde tenemos, por un lado, pues, se tendría que hacer, ¿verdad? un inventario de activos individuales, las personas que tenemos en la comunidad, idealmente, ¿verdad? ya empoderadas, queriendo trabajar cada vez más para por ellas y con la comunidad, ¿no? que es lo cual, sus habilidades, sus talentos, la experiencia, ¿sí? es decir, de todos los que residen en esa comunidad, ¿ok? ¿qué tipo de negocios tienen? ¿ok? ¿cuál es el nivel de ingreso? es decir, es la parte individual, con algunos, algunas variables, pero luego, lo que ya les había mencionado, momentos antes, ¿qué es lo que, de manera comunitaria, tenemos entre todos? o heredamos, les repito, igual se creó, cierta organización cultural, hace 40 años, y sigue, ¿ok? pero es responsabilidad de los mismos miembros de la comunidad, pues, acrecentarlo, fortalecerlo, consolidarlo, hacerlo más grande, ¿ok? entonces aquí, tenemos de las dos, es un concentrado inicial, que le puede llegar a servir a la comunidad, los miembros o integrantes de mi comunidad, y qué tenemos como comunidad, en cuanto a activos, si nos vamos a la que sigue, es un segundo concentrado, de información, repito, de la comunidad, la anterior, si se fijaron, era algo que ustedes, o la comunidad construyó, ¿ok? pero este, ya son instituciones, son organizaciones públicas, o privadas, ¿sí? que, que eso, no la creó necesariamente la comunidad, sino, obviamente, iniciativa privada, llegan a transnacionales, ¿ok? o el gobierno, o en hospitales, ¿sí? aspectos de servicio social, o en las escuelas, públicas, que los bomberos, los parques, es decir, no es que la comunidad, lo haya creado, se van creando, se van generando, porque ya está la comunidad, ¿no? el Estado muchas veces llega, o las empresas llegan, e invierten, en esa comunidad, entonces, aquí vamos viendo también, que estaba, desde sello el individuo, la comunidad, que es lo que tiene, y cuáles son otro tipo de, organizaciones, instituciones, que también están ahí, en la comunidad, al final de cuentas, todos conviven, ¿sí? aquí el asunto es, pues, darnos cuenta, si como individuos, ya me di cuenta, cuáles son mis fortalezas, ¿ok? ahora, como comunidad, reconocer, cuáles son nuestras fortalezas, como comunidad, ¿ok? y empezar a trabajar, en un plan de acción, que pueda ser, ¿verdad? aprovechado, y que sea de beneficio, para la comunidad, aquí puede ser, desde obviamente, crear cooperativas, sé que hay, pero, crear otras, crear otro tipo de organismos, ¿ok? de apoyo, para los integrantes, de la comunidad, ¿ok? pero, todo esto, les decía yo, pues tiene que ver, con el aspecto, de que algo, ya se instaló, porque ya está la comunidad, no necesariamente, la controlan la comunidad, pero, tenemos que convivir, por supuesto, ¿ok? sé que por ejemplo, ahí está la COPE Santos, por allá, ¿verdad? es una, esa es una, grande, ¿no? en este caso, pero bueno, no sé cuántas más haya, ¿ok? cómo surgió, no tengo todos los datos, pero se pueden trabajar, muchos aspectos, ¿ok? ok, miren, vamos a continuar, quiero ver, ahí está, ese es el segundo concentrado, es otro nivel, repito, primero individual, luego las fortalezas de la comunidad, y más organizaciones, instituciones, y como dice aquí, recursos físicos, que tiene la comunidad, aún nos queda tierra vacante, de quién es, qué se va a hacer con la misma, ok, qué infraestructura tenemos, como comunidad, hay caminos, hay electricidad, en qué porcentaje, ok, esto es, repito, como una especie de censo, o de mapeo de la comunidad, para ver, qué más se puede trabajar, porque en todo esto, puede haber oportunidades, oportunidades de generar, empresas, ok, de generar, organizaciones no lucrativas, también, ok, en ambas, requerimos emprendedores, ok, en ambas, un emprendedor, va a, identificar, oportunidades, va a tratar, de satisfacer necesidades, ok, aquí yo puse un punto, al final, dice, manejo de energía y desperdicio, este también es muy importante, y lo quiero ligar, si, ojo, les decía yo al principio, muchas veces nos manejan, que el mundo, es un mundo de escasez, se han fijado, así nos dicen, que falta mucho, y faltan, no alcanza, no alcanza, yo aquí al contrario, los quiero invitar, y me imagino, que por ejemplo, la zona, de los santos, es, es este, pues exuberante, es llena de muchas riquezas, ok, hay, hay, hay abundancia, el asunto, es como trabajarla, como identificarla, como unir, a los agentes, si, individuales, la comunidad, hacer alianzas, con empresas, con el gobierno, para que todos aprovechen, no está ahí, la presentación, pero yo les quiero compartir, por si, lo gusta leer, está el libro, que se llama, la economía azul, de Gunther Pauli, igual ya algún, alguien ya lo leyó, Gunther Pauli, del club de Roma, que sería muy interesante, que, pues, bueno, en otro momento, podemos platicar, al respecto, pero él maneja, el autor Gunther, plantea el hecho, de que, nos debemos de fijar muchísimo, en la naturaleza, y viendo la naturaleza, nos damos cuenta, que existen ecosistemas, y lo que muchas veces, un organismo, desecha, otro organismo, lo va a tomar, y va a ser parte, de su alimento, o de su, que les gusta, su casa, en fin, es decir, es un ecosistema, en el cual, es un, verdad, es un círculo, bueno, aquí ya no, salió, pero es un círculo, tal cual, ok, y todos conviven, los animales, y las plantas, en fin, es decir, no hay desperdicio, hay para todos, en nuestra economía actual, los paradigmas actuales, nos dicen, que no hay para todos, ok, los paradigmas actuales, nos dicen, que, todo está escaso, yo los invito, a ver lo contrario, y en este caso, en sus comunidades, hay gran abundancia, de recursos, como vamos a trabajar, con los mismos, hay gran abundancia, también, de un aspecto, que, aunque no nos guste, ahí está, pero es la basura, si o no, si o no, hay mucha basura, si, hay, hay, por ejemplo, las botellas de PET, si o no, están tiradas, por todos lados, como podemos, aprovechar, esa abundancia, de, ese tipo, de productos, y utilizarlos, a nuestro favor, a Maurel, le voy a hacer llegar, unos videos, no de como, en comunidades, en este caso, en Perú, están aprovechando, si, el PET, y están haciendo, bloques, no, de, para construcción, de casas, no, no dudo, que ustedes, ya tengan algo así, pero aquí, la idea, mi idea, es contribuir, de una u otra manera, a, a que, pues eso, se vayan generando, alternativas, no, pero tenemos que partir, primero, de estar abiertos, a, a escucharlas, a verlas, ok, así que, mi punto aquí, es, cómo manejan, como está ahí, en la tabla, el manejo de desperdicios, cómo se maneja la energía, oye, veo que por ahí, también, hay otra, bueno, una cooperativa, que tiene algo que ver, con la electricidad, bueno, todo tiene que ser, necesariamente, eh, luz, generada, de lo que sería, tal cual, la red eléctrica, o se podrían trabajar, proyectos, con celdas fotovoltaicas, que seguro hay, ok, que tan factible, es esto, ok, de tal manera, que si hacemos, si hace un censo, de los individuos, sus fortalezas, las fortalezas, que ya tiene la comunidad, y las organizaciones, que están en la comunidad, ok, poder hacer alianzas, para que entonces, si ustedes se conviertan, todavía más, en actores, mucho más, propositivos, en sus comunidades, vamos a ir, eh, concluyendo, con la tercera parte, de la charla, en este caso, y que tiene que ver, ya tenemos, individuos, que están, más claros, en lo que quieren, conocen su comunidad, que es un esfuerzo grande, no es algo sencillo, el conocer, y aportar, para su comunidad, no, y ahora, que más podemos hacer, aquí es donde, justamente, quiero hablar, algunos aspectos, que tengan que ver, con el emprendimiento, ok, primero, hay que generarnos, hay que generarnos, las ideas, así que si me ayudan, con la pantalla, ok, ahora, que sigue, ya tenemos, individuos en la comunidad, dispuestos a trabajar, ok, que sigue, adelante, ahí está, como generar ideas, esto también es bien común, se da mucho, vamos a generar, nuevas ideas, y lo primero que nos pasa, es que nos bloqueamos, decimos que ya no, que ya todo está inventado, si o no, a ver, alcen la mano, quien cree que ya, pues ya todo se inventó, a ver, hay muchas, cuando les dicen, vamos a hacer cosas nuevas, ya todo se inventó, ya alzó uno la mano, no creo que ese es el único, varios seguramente lo creen igual, pero no alzan la mano, a ver, alcen más la mano, a ver, vamos a generar, a empresas, proyectos, pero me van a decir, Jorge, es que ya se hizo todo, a ver, alcen la mano, quien cree así, ya la alzaron, a ver, alcen la de nuevo, no se hagan, ah, gracias, gracias, ok, muy bien, y los demás estoy seguro que también, pero no al alzaron, pero bueno, miren, les voy a platicar una anécdota, ahí, chiquita, algo breve, en 1890, si, más o menos, 1890, el, que era el director, de las patentes, de la oficina de patentes, de Estados Unidos, le escribió una carta, al entonces presidente, y le dijo, bueno, ya sabe usted, no, señor presidente, respetuosamente, en fin, no, le tengo yo que pedir, y decir, que cierre la oficina de patentes, de Estados Unidos, porque ya se inventó, todo lo que había que inventarse, ¿cómo la ven? ¿eh? ¿cómo la ven? entonces, ahora si les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que ya se inventó, todo lo que había que inventar? no, exacto, gracias, ya se movieron, ya, ok, ya, si, hay mucho por hacer, hay, 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 en verdad mucho, pero tenemos que empezar, pues, con esta parte de las fortalezas, lo que me apasiona, y empezar a generar, antes que nada, ideas, es el nivel, y la etapa más bien, en la que nos vamos a quedar, el día de hoy, y veamos, ¿cómo generamos ideas? bueno, vamos a pensar en el consumidor final, tenemos que ir a verlo, a veces hacemos lo que a mí me gusta, ¿verdad? y como a mí me encanta hacer gelatinas, ¿verdad? de naranja, pues voy a salir a vender gelatinas de naranja, pero es lo que yo sé hacer, hay que salir afuera, y ver que le gusta al consumidor, igual le gusta un tipo de, gelatina, o una presentación de gelatina, y no la que yo estoy haciendo, entonces hay que salir, ¿verdad? entender el problema, ¿ok? ¿cuál es el problema real? oye, fíjate que el fin de semana estuve, con unos vecinos, ¿no? me dicen los jóvenes, y, y pues mi tía se quejaba, de que no tiene tiempo, para ir al gimnasio, ahora que nació, pues, su hijo, o su hija, ¿ok? bueno, pues ahí hay un problema que tiene tu tía, no tiene tiempo, y está, el bebé, pues la demanda tremendamente, ¿ok? si entendemos el problema, oye tía, pues yo te voy a cuidar al bebé, un par de horas, para que te vayas, el emprendedor va a pensar, ¿verdad? ahí está la oportunidad, hay un problema, lo detecté, y mi oportunidad, es decirle a mi tía, tía, yo te cuido al bebé, ¿verdad? claro, te voy a cobrar, ¿no? pero, pero yo te lo cuido, ¿no? ya te estoy resolviendo el problema, así me explico, para dónde voy, o sea, que tenemos que, estar abiertos, y entender los problemas, que hay detrás, ¿ok? pueden haber muchas quejas, ¿eh? de muchas cosas, pero, una cosa es la queja, ¿sí? es la queja, ya es como que el resultado, tenemos que ir a la causa, de cuál realmente es el problema, ¿sí? luego, ¿qué tenemos? buscamos, distintas soluciones, ¿no? lo que se denomina, la lluvia de ideas, hay, inclusive, más técnicas, más metodologías, me encantará, trabajar, ¿verdad? al futuro, la parte de creatividad, aquí, al respecto, ¿sí? pero, hay que generar, hablaba por ahí, en otra slide, de que tenemos que ver las cosas, de manera distintas, ¿no? ok, simplemente, habrá, solamente una forma, ¿verdad? de cocinar, vamos a pensar, ¿un pastel? ¿un espagueti? ¿sólo una forma? díganme, muevan las cabezas, para ver si están, no, ¿verdad? hay muchas formas, de cocinarlo, de diferentes maneras, cierta temperatura, cierto tiempo, ok, ciertos utensilios, en fin, ¿sí? pero tenemos que estar abiertos, ok, a resolver los problemas, y verlos de otra manera, ok, valorar, este es un punto que, me gusta mucho, valorar la experimentación, y lo quiero ligar, con los, con los memes, ¿cómo decíamos? el gato, perdón, no, no, la curiosidad, mató al gato, ¿verdad? eso dijimos, originalmente, bueno, ¿qué sucede aquí? como nos dicen, muchas veces, que no debemos de experimentar, que no debemos de explorar, pues ahí nos quedamos, el punto entonces, está, en cómo hacemos, para tener, la apertura suficiente, para experimentar, para simular un servicio, para dar a probar, para hacer un prototipo, ahí está la universidad, nos pueden apoyar, al respecto, ok, pero tenemos que valorar, el hacerlo previamente, que es la experimentación, y viene otro punto ahí, que es justamente, conocer el entorno, ya me había adelantado, un poco al respecto, ¿no? aquí, claro que me gustaría, conocer más a detalle, su entorno, para poder aportar, aspectos, metodologías, técnicas, que puedan, ser más aplicables, en su entorno, no lo conozco, me encantaría, pero ustedes, si lo conocen, entonces, su labor, es esa, conocerlo, ver qué deficiencias hay, qué problemáticas hay, al mismo tiempo, que vemos las fortalezas, ok, y vamos viendo, cuál problemática tengo, y cómo la voy a resolver, ok, hay que ir uniendo, haciendo ciertos vínculos, la que sigue, como preguntas básicas, que nos podemos hacer también, cuando vamos a generar, verdad, alguna, alguna idea, para una organización, o alguna empresa, si, es cómo se puede hacer mejor, esto, esto es una pregunta, pues básica, cómo se podrá hacer mejor, cierto platillo, un cierto servicio, cierto producto, que siempre habrá maneras, de hacerlo mejor, aquí el asunto, es repito, estar abierto, ok, quién pagaría, por tal cosa, tal vez, mi idea es muy buena, tal vez, en mi comunidad, no hay quien la, quien la pueda comprar, en este caso, pero, tal vez, el mercado está al otro lado, ok, el entorno se encuentra, más allá, de lo que estoy viendo, en este momento, pero al final de cuentas, tendremos, quien lo pueda comprar, no, qué es lo que los clientes quieren, o sea, qué es lo que, qué quiere el cliente, a veces, nos vamos mucho con, la idea, de que solamente, es el aspecto, del precio, y no, a veces, tiene que ver, con que al cliente, nuestro producto, nuestro servicio, le ayude, pues, a pasar un rato, más agradable, a disminuir, sus tiempos de espera, ok, a encontrar, más rápidamente, algo, ok, es decir, son diferentes variables, y, que forman parte, de lo que, se denomina, la propuesta de valor, ok, aquí, no solamente, es el precio, repito, es también, el desempeño, la funcionalidad, la conveniencia, ok, son diferentes elementos, que podremos, en otra participación, platicar más a detalle, y sobre todo, que lo trabajaran ya, para un, ideas muy específicas, ok, y luego, cuál es la otra, quiénes, por supuesto, son mis clientes, necesariamente, hay que tenerlo muy claro, quiénes son mis clientes, porque, hacia ellos, me voy a ir, no, habrá quien sea mi cliente, y habrá quien consuma, mi producto, ok, es decir, unos dulces, tengo un, una, la idea, de generar algo, para los niños, verdad, en fiestas infantiles, en fin, el niño, va a consumir el producto, como tal, pero el cliente, quien va a terminar pagándose, el papá, ok, entonces, hay que mandarle un mensaje al niño, y otro mensaje al papá, ok, para que todos queden contentos, ok, y, también ser muy sensibles, a cómo, está cambiando el mercado, y, no, conozco, del todo el mercado, allá en este momento, la región, pero, aquí, en nuestro país, México, se están dando, fenómenos, en cuanto a cambios demográficos, fuertes, ok, estamos apenas ya, dos, tres, que les gusta, lustros, no, un poquito más, vamos a hablar, de 30 años, donde, muchas personas, van a ser la tercera edad, aquí en México, que, si en este momento, no tenemos, siquiera, suficientes, servicios médicos, y productos, para satisfacer, la demanda actual, de la gente mayor, pues, imagínense, en 30 años, la gran cantidad, de oportunidades, que no pueden haber, o que van a, que están en este momento, y que van a existir, lo mismo allá, cómo está, su mercado, cómo está, su entorno, cambios, demográficos, cambios, que tengan que ver, con, dándose la producción, de ciertos, de ciertas materias primas, cambios, en la manera, de comercializar, que el mercado, el mercado, va cambiando, pero lo vamos entendiendo, es parte de, las tareas, de los emprendedores, ok, y para finalizar, en la siguiente, pantalla, si es, esta ya, la que sigue, como tal, lo que yo les decía, como padres de familia, como madres, como formadores, no, tenemos educadores, ahí también, si, entornos propicios, para qué, para empoderar, entornos propicios, para emprender, ok, tenemos que, apoyar también, a nuestros hijos, o generar en un entorno, donde ellos, y nosotros, verdad, vayamos identificando, nuestras fortalezas, todos tenemos fortalezas, si, es parte de ese ejercicio, de autoconocimiento, el identificarlas, y, y fortaleza, y bueno, y, a irlas, verdad, apoyando, si nos vamos, papás, mamás, lo digo, a verdad, como ese rol, que yo también tengo, si nos enfocamos, al aspecto negativo, de nuestros hijos, pues a donde los vamos a llevar, ok, tenemos que irnos, hacia el otro lado, ver sus fortalezas, y apoyarlos, ok, otro punto importante, si, esto es otro de los memes, de los memes, de los paradigmas, es que, no te debes de equivocar, aquí no permitimos, que te equivoques, dos veces, si, eso es bien común, también en las empresas, eh, por cierto, y que en las organizaciones, no, oiga, no, al contrario, justamente, hay que experimentar, debemos de explorar, y van a haber fallas, es decir, tener un entorno, controlado, ¿verdad?, en el cual sepamos, que vamos a estar experimentando, haciendo cosas distintas, y que puedan haber fallas, estar abiertos a esto, ok, lo importante, no es la falla, en sí misma, eh, el asunto, y lo relevante aquí, es, que el aprendizaje, que me va a dejar a mí, esa falla, ahí está el asunto, o sea, que aprendí, de una situación, en la cual, tal vez, eh, no atendí, debidamente al cliente, o sea, debo de sacar, un aprendizaje de eso, ok, o, me equivoqué, al momento de, hacer los cálculos, de producción, ok, y pues estoy ya, perdiendo, verdad, dinero, en este caso, bueno, hay que aprender, que habrá fallas, de acuerdo, pero pues tenemos que tener, la mente abierta, para, este, permitir estas fallas, y sobre todo, poder fomentar el aprendizaje, otro más, la pasión, ahondar en la pasión, de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, conocernos, conocernos, entendernos, y, construir, y fortalecer esa pasión, ok, que es, vital, lo tengo que, que resaltar, el, el, que conozcan otras personas, que, que, que estén en ese campo de acción, en que se preparen, y que tengan experiencias al respecto, y aquí, ya lo estaba mencionando, y al final, ok, y no sé, Maureen, cuánto tiempo nos quede, porque yo sé que el video, lo van a proyectar, una vez que termine, como tal, la presentación, yo quisiera dejar aquí, un espacio para, pues, un par de preguntas, alguna inquietud, el tema en sí, como ven, da para mucho, eh, yo traté de enfocarme, al final de cuentas, en, en estos puntos, de empoderamiento personal, primero, nosotros, eh, luego la parte comunitaria, que lo, lo dije a grandes rasgos, y luego la parte que tiene que ver con emprender, pero, desde el punto de vista de, generar ideas, tenemos que estar abiertos, ok, y, y pues no sé, a ver si alguien quisiera hacer alguna pregunta, eh, para luego pasar a como tal el video, y yo agradecerles, espero no se me hayan dormido todos, no, no se amontonen así todos queriendo preguntar, con uno, con uno, adelante, adelante, bueno, yo lo que quiero hacer es, no Jorge, eh, solamente un comentario, me gustó mucho la charla, y, me di cuenta que tengo muchos memes en mi mente, pero que eso, eh, está muy interesante, y, también tengo muchas inquietudes, nunca había escuchado nada así, solamente para, para agradecerle, ese es mi comentario. No, encantado, encantado, para eso estamos, muchas gracias, para eso estamos, muy bien. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? De Neyli, por allá de Ciudad Neyli, ¿Alguna otra persona? Sí, don Jorge, este, muy interesante, la charla, en realidad, este, estamos aquí muy emocionados, escuchando, de verdad, y nos ha llenado mucho, más que, también aquí, este, nos enfrentamos con, con nuestros estudiantes, también, ¿verdad? Que muchas veces, bueno, nosotros, acostumbramos preguntarle, qué es lo que, ellos les gustaría hacer, o qué es lo que más desean, ¿verdad? para irlos, para irlos, este, ¿cómo se llama? Integrando, lo que en realidad, ellos, te gustaría estudiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, entonces, muy interesante, muchas gracias, en realidad. Así es, y pues, ahí manifiesto, verdad, mi admiración, por los profesores, y la gran labor que, que se hace, al estar formando, a las personas. Yo aquí les diría, a los profesores, y hace poco lo dije, en una, en un evento, ¿no? Este, pues, quieran a sus alumnos, mucho más, de lo que quieren a sus materias, ¿ok? Porque todo empieza por ahí, ¿ok? El realmente querer a las personas, ¿no? A los individuos, y después ya vemos, la parte del alumno. ¿Ok? También estamos interesados, en saber, dónde podemos conseguir el libro. Ah, el libro, es a través de Pearson, de Pearson, de Pearson Prentice Hall, habría que preguntarle ahí, con Maureen, en las oficinas de Pearson, si tal cual, porque no está todavía, si tal cual, en internet, sino más bien, es a través de Pearson, con la editorial, dejenme ver si aquí tengo uno, para que al menos vean la portada, del mismo, espérenme, me pongo un minuto. un poquito más alejado, mejor ahí, un poquito más, un poquito más, más como hacia su izquierda, ahí, tu potencial emprendedor, tu potencial emprendedor, muchas gracias, y, me imagino que tiene Facebook, también, don Jorge, si, puede entrar, tu potencial emprendedor, ahí debo yo de confesar, que justo vamos a, a trabajar ya más al respecto, en redes sociales, tenemos ya una campaña, que vamos a trabajar con blog, y, bueno, meterle mucho más duro, a la parte de redes sociales, ya a partir de, de mitades de, bueno, yo diría en septiembre, ahorita estamos justo, en la parte de, de armarlo, y tener más en orden, los contenidos, la información, queremos decir, si, está, la pueden ver, pero vamos a estarla alimentando, ya de una manera, mucho más constante, porque bueno, pues no se puede todo, verdad, este, en este caso, pero, mi, mi intención, a partir de septiembre, es que eso ya esté, pues ya, mucho más alimentado, y ahí sí. Hay otra consulta, también, Jorge, claro, claro, yo soy de la Universidad Nacional, de aquí, del campus corto, que da como a, 15 kilómetros de aquí, y estoy interesado, me interesa mucho, tenerlo en contacto con vos, ya sea, por correo, por teléfono, porque a veces nosotros, hacemos cambio, intercambio de profesores, si, la, la materia que vos estás, evaluando, y la que estás trabajando, sobre el emprendedor, existe alguna posibilidad, de que podamos hacerle contacto con vos, si, no sé, en el futuro, para poderlo traer, para que des charlas aquí, personalmente, como, claro, claro que sí, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, en la última, en la última pantalla, viene, no sé si ahí viene mi dato, si no, aquí lo, lo, lo menciono, verdad, es jorge.olmos, ah, no, no está, miren, Innovalius es mi empresa, Innovalius, valora a quien emprende, viene el website, lo pueden ver también, innovalius.com, sí, y ahí se me fue el mail, el mail es jorge.olmos, arroba, innovalius.com, sí, jorge.olmos, arroba, innovalius.com, y, y justo lo que hacemos ahí, es facilitar entornos de aprendizaje, es la, la propuesta de valor, ¿no?, facilitar entornos de aprendizaje, en el aspecto de empoderamiento, creatividad, emprendimiento, e innovación, son las áreas en las cuales trabajamos, ya sea de manera presencial, ¿no?, o ya sea de manera virtual, generando herramientas de e-learning, ¿no?, hacemos todo diseño curricular, hablas virtuales, en fin, ¿no?, pero, pero bueno, este, yo encantadísimo, si me gusta mandar un mail, ¿su nombre de nueva cuenta? El nombre es, ya lo escuché, mi nombre es Roy Atencio, Roy Atencio, Atencio, Atencio Morales, mi correo electrónico, si, R, Atencio, Atencio, Atencio con C, con C, un 3, si, arroba, yahoo.es, yahoo.es, es, es, ¿tienes un número de teléfono donde pueda contactarlo? Sí, también, es 55, 55, 3988, 3988, 4529, 4521, 29, 4529, ok, yo le mando un correo, sí, sí, claro que sí, encantado, muchas gracias, muy amable, con mucho gusto. Los Santos tiene una consulta. Sí, adelante, adelante. Bueno, buenas tardes, gracias doctor por la información que nos ha traído hoy, yo soy candidario Gómez Galindo, represento la organización, Fundación Centro de Orientación Indígena, aquí en la zona Los Santos, y también quisiera hacer una consulta, digamos, hablando de la parte del emprendedurismo, este, ¿cuáles son las herramientas que debe tener la persona, o se facilita cuando la persona, digamos, quiere, este, ponerse a vender, y no cuenta con las herramientas necesarias, entonces, sí quisiera que nos informe sobre eso. A ver, elementos que requiera la persona, mire, yo diría que antes que nada, y que es muy frecuente, es, antes que nada, pues, aceptar que a veces uno no es muy bueno en venta, ¿verdad? A pesar, a veces el emprendedor, hay los que, pues, diseñan, los que implementan, los que producen, ¿no? Pero a veces no son los que venden, ¿no? Entonces, primero hay que reconocer que a veces uno no sabe vender, y si está uno en ese caso, ¿no? Pues, a llegarse de aliados, desde ir con las, justamente con las universidades, para que lo apoyen, posiblemente con algún curso, con alguna consultoría, ¿sí? Inclusive con jóvenes, quienes puedan estar apoyando, como una parte de su práctica profesional, ¿no? Al emprendedor, ¿sí? Este, para que esto se pueda dar. Si hablamos de ventas, y por decirlo muy rápido, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta, hay un concepto que se le llama, el trabajo que hace, le llaman el job to be done, el trabajo que uno tiene que hacer, que tiene que hacer, el producto o el servicio, ¿a qué me refiero con esto? Hay que tener muy clara la necesidad, o la problemática, que se tiene que satisfacer, y cuál va a ser el diseño, de ese producto o servicio, y cuál es el trabajo que le va a hacer. Voy a poner un ejemplo, porque igual dice, oye, ¿de qué me está hablando? Ok, miren, aquí tengo agua, ¿ok? Ahí, ahí está el agua. ¿Cuál es el trabajo? Si yo compro, yo tengo cero, ¿ok? Y voy a ir a una tienda, y voy a comprar algo. ¿Cuál es el trabajo que va a hacer, este producto, a mí? ¿Qué me está trabajando? A ver si me estoy explicando. ¿Qué me va a dar a mí el agua? ¿Quién me quiere decir algo? ¿No? ¿No? ¿Cuál es el trabajo que me está haciendo, este producto o consumidor? Se quita la sed. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, ahí vamos bien. Pero ahora, tínense, que yo tengo sed, ¿ok? Y en lugar de, de tomar un vaso, de la llave, y tomo un vasito con agua, voy, y me compro, un agua, fabricada en Suiza, e importada, y está en mi país. Y aquí tiene la marca. ¿De acuerdo? O sea, ya no estoy comprando el producto, es lo que estás tratando de explicar, el producto, nada más porque me quita la sed. A mí el trabajo que me está dando ahora el producto, es tal vez, estatus. ¿Me explico? Ya no es quitar la sed, es estatus, porque la gente va a ver que yo me estoy tomando, esta agua que tiene esta marca. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Entonces, a ver, al momento, al momento de estar diseñando un producto, un servicio, para la, para la futura venta del mismo, tenemos que comprender y entender, el trabajo que va a hacer esto, hacia el cliente, para saberlo vender mejor. No sé si con esto, a grandes rasgos, si recapitulo. Para ventas, primero, saber si soy bueno o no para ventas. Si no lo soy, pues tengo que ver con quién me voy a apoyar. Y ya una vez que, o soy bueno, o me apoyo en alguien, ¿no? Identificar muy claramente, cómo me voy a comunicar, y el mensaje que le voy a decir a la otra persona, de qué trabajo le va a hacer este producto, para que entonces sí lo pueda comprar. Así a grandes rasgos. Gracias. Espero haber sido claro. ¿Sí? Ah, exactamente. Cuando, adelante, adelante, pueden mostrar. ¿Y luego volvemos? Yo, yo por mí, si tienen tiempo, yo aquí me quedo, y lo vemos, y platicamos al respecto, me encantaría. Vamos a... Depende su tiempo. ¿Quieres, pues, termina esta conclusión, y para hacer un video? Sí. Sí. Sí, dígame, dígame. No me digan doctor, por favor, no me digan doctor. Buenas tardes, doctor. Gustavo, la escuela de administración, don Jone. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Vamos a, 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 a hacerla ahora, y luego, sí. Vamos a pasar el video, para que, creo que ya hemos abusado mucho su tiempo. No sé, no, para nada, me preocupo. este, agradecerle. En este auditorio, se encuentra, eh, la señora vice, viceacaldesa, del cantón de, León Cortés, se encuentran funcionarios, aquí. Se encuentran funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen alguna sensibilidad, con los grupos migratorios, que se están dando en esta zona de Los Santos. Se encuentra también, sobre todo, este, mujeres, que tienen deseos, que tienen deseos, de superarse, y que, sin lugar a dudas, toda la, la inspiración, toda la motivación, que usted nos está ofreciendo, eh, en esta tarde, sin lugar a dudas, está calando, en, en tierra firme, está, calando en tierra fuerte, para que, de aquí a, próximamente, pues, ideas, innovadoras, ideas, que, lleguen a comentar, de la empresarialidad, en esta zona, se filiquiten. La Universidad, está a la distancia, tiene un noble compromiso, con las, aquellas regiones, donde el desarrollo económico, y social, ha sido, dejado de lado, en ese sentido, estamos aquí trabajando, y sin lugar a dudas, las iniciativas, académicas, como la que hemos tenido hoy, y la que hemos compartido con usted, en mucho favorece, el agradecimiento, profundo, aparte, de parte de la Organización Internacional, de las Migraciones, de parte de la Universidad, de la Distancia, de parte de la Cancillería de la República, de parte de la, de la región, de la Río de la Santos, de la Municipalidad de León Cortés, y de la, de las, de las indígenas, de la, etnia noble, y bruguet, que residen en esta zona, sin lugar a dudas, este, eh, estamos muy agradecidos, por su participación, nos están informando también, cabina Jorge, que a través de la internet, nos han llegado, eh, algunas consultas, y queremos entonces, ver si ustedes, bien amables, de, contestarlas, para, poder evacuar la, la, la referencia que los internautas, nos están, eh, también. Sí, sí, Eduardo Girón, catedrático, de la Escuela de Ciencias de la Administración, de la, nos dice, ¿cómo se puede realizar un diagnóstico, de por qué, a muchas personas, les cuesta emprender? Esa es una primera pregunta. Ya la segunda, gracias. Don Eduardo Girón, también, nos dice, eh, si, se lee, perdón, no, 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 ¿cómo se puede realizar un diagnóstico, de por qué, a muchas personas, les cuesta emprender, básicamente? Ah, interesante, mire, pues, capaz, yo estoy trabajando, en una, algo al respecto, eh, yo diría que, en la parte de que cuesta emprender, habría que hacer, o generar, un diagnóstico, en función, primero, de cómo, y esto sería aplicable, para niños, para jóvenes, obviamente, ya para personas, no, antes, no, pero tendría que hacer un diagnóstico, de primero, qué es lo que tienen alrededor de ellos, es parte del entorno, porque muchas veces, cuando, una vez que se obtiene la información, uno se da cuenta, que, pues, la persona, eh, ha tenido, ¿verdad?, un entorno, no muy favorable, para emprender, entonces, hay que primero, entender, los antecedentes de la persona, que, para, luego, generarle un entorno, un entorno más favorable, y pueda emprender, quitarle, quitarle, ¿verdad?, miedos, porque esa es la otra parte, quitarle los memes, ¿ok?, y que exista un entorno, también, yo diría, desde el punto de vista, del ámbito regulatorio, o sea, yo diría, ¿verdad?, que lo apoye, para crecer. Yo, yo lo resumiría así, eh, muchas veces, no podemos hacer nada, con la historia que ya pasó, o sea, donde estamos, parados en este momento, es por algo, tenemos antecedentes personales, todos, ¿sí?, y no, por lo que ya fuimos, vamos a dejar de ser algo distinto, ¿sí?, hay una historia, que ya se escribió, de cada uno de nosotros, pero, de hoy, y de aquí en adelante, que lo quiero decir a todos ustedes, sinceramente, la historia, y el final puede ser muy distinto, porque lo van a escribir ustedes, ¿sí?, ya lo que pasó, pasó, ¿ok?, y ahora viene la nueva historia, que cada uno de ustedes, quiera escribir para ustedes, y sus comunidades. Si yo hablo entonces, para cerrar aquí, el diagnóstico, sí, se pueden hacerlo, se pueden generar las metodologías, yo voy a hacer una, próximamente, para una escuela, a los jóvenes, y ver primero, qué es lo que trae, ¿de acuerdo?, ese entorno previo, y en función de eso, no trabajar para generar su nuevo entorno, pero se pueden hacer los diagnósticos, no hay ningún problema. Muchas gracias, don Jorge, este, el señor director, de la escuela de ciencias de la administración, el máster, Eduardo Castillo, va a, a finalizar, por placerada, esta, videoconferencia, no sin antes, agradecerle a la compañera, Maure, Acuña, por todas las gestiones realizadas, muy bien, Muy bien, don Jorge, muchísimas gracias, por esta actividad, que ustedes nos ha regalado, ha sido muy interesante, para toda la gente acá, créeme que, sé que la gente de la comunidad, como también los académicos, que estamos presentes, y los compañeros, de los centros universitarios, ha sido muy provechoso, esa actividad, que usted, nos ha brindado, el día de hoy, y ojalá, que pronto, podamos tenerlo, aquí por Costa Rica, y siempre serán, muy bien recibidos, y ojalá, también, que lo podamos compartir, con usted, en algún momento, en la escuela de ciencias de la administración, las puertas de la escuela, están abiertas, así que, adelante, y eso es un tema, que a todos nos interesa, a todos, todos tenemos inquietudes, de cómo, emprender un negocio, todos estamos promoviendo, incluso también, desde la academia, esa actividad, y también, pues agradecerle, a la gente, aquí en la comunidad, de Los Santos, que han participado, que han sacado su rato, y ojalá, pues que sigan participando, en actividades como esta, sé que, con esta disposición, que percibo, del señor Jorge de Olmos, posiblemente, pues podamos compartir, alguna otra conferencia, de este tipo, y sé que será, de la calidad, como la que hemos tenido, en el día de hoy, así que, muchísimas gracias, y vamos a ver, Maury, de nuevo, Maury, Pablo, muchas gracias con mucho gusto, muchas gracias a ustedes yo voy a coordinar con Pearson para lo de los libros yo les comunico para ponerlo a ver que hacemos para llegarles a Neyli si les llegara a Neyli el libro hablo con la victoria y ahí yo me estoy comunicando con ustedes de nuevo muchas gracias gracias a ustedes y bueno pues estaremos en contacto ya próximamente con mucho gusto podemos tener otra ya en función del aspecto de emprender más en específico o de generar ideas, pero no se preocupen yo aquí estoy con mucho gusto cuídense, me encantó estar con ustedes y en lo que puedan apoyar los esfuerzos en este caso institucionales para apoyar a las comunidades y al final de cuentas pues somos pueblos hermanos me interesa mucho el poder apoyar eso, gracias gracias una vida una vida una vida ánimo una vida ¿qué es? ¿me han ayudado a ser? ¿me han quedado? me han quedado de ahí cada ocho minutos ahora voy a arreglar me han quedado por haber No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no.